Este albergue y posada que hoy abre sus puertas en el Hospital Regional del Valle del Mezquital ofrecerá hospedaje a mujeres embarazadas que viven en localidades lejanas y que requieren de atención especializada durante su embarazo o bien que se encuentren en cuarentena desde el momento del parto y que puedan recuperarse para regresar a sus hogares. Todos los servicios con los que cuenta hospedaje y alimentación junto con sus hijos o familiares serán sin costo alguno y permitirá beneficiar a 12 municipios de la región. Esta posada es una acción más del gobierno que trabaja de manera coordinada por el bien y la mejora de la población indígena y de escasos recursos. Ser madre es uno de los regalos más maravillosos de la vida y el mejor oficio del mundo. Con la llegada de un bebé nuestra vida cambia y con él conocemos la prolongación del amor. Es un gran compromiso que tenemos en el Estado y como bien lo decía Julio, hay un gran compromiso con todo el mundo, pero sobre todo con las personas más vulnerables. Por el hidalgo que queremos y nos merecemos siempre, el primero es el pueblo.